Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este plan de un año para aprender a dibujar. Hoy vamos a ver una pequeña introducción a la anatomía, esa ciencia imprescindible si queremos dibujar el cuerpo humano, si queremos hacer personajes, si queremos hacer un retrato, si queremos hacer lo que sea. En este vídeo vamos a ver cuáles son los elementos de base que construyen cualquier cuerpo humano. Vamos a ver cómo funcionan, cómo interactúan entre ellos y vamos a sentar unos conocimientos de base que luego nos van a servir para dibujar lo que sea. Una vez hayamos visto esto, veremos las proporciones generales de un cuerpo humano, las proporciones estándar, que es algo que a mí personalmente no me gusta mucho, pero que le he dado una pequeña vuelta de tuerca y que os lo voy a proponer como ejercicio con unos pequeños extras, de tal manera que creo que sí que puede aportaros algo bastante potente y que os va a servir para empezar a practicar lo primero que vamos a ver. El caso, para empezar me gustaría contaros una pequeña historia, voy a intentar ser muy breve, para que entendáis la importancia de este vídeo y de todo el tema de anatomía a la hora de dibujar cuerpo humano. Nos remontamos a mis años en Bellas Artes, concretamente a tercero de carrera y para ponernos en situación en Bellas Artes hay una asignatura que se llama Anatomía. Anatomía es una asignatura que no es obligatoria en Bellas Artes, es optativa y de hecho solamente se cursa durante un semestre. Es una cosa que flipo, me parece impresionante que esto sea así, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, ya tengo muchos vídeos hablando sobre Bellas Artes. El caso, si quieres apuntarte a la asignatura de Anatomía, tienes que sacar muy buenas notas de tal forma que puedas ser de los primeros en hacer tu matrícula para el año siguiente y puedas coger la asignatura de Anatomía antes de que se acaben las plazas. En mi caso, y en el caso de la mayoría de mis compañeros, fue absolutamente imposible, así que yo empecé tercero de carrera sin anatomía y es ahí al punto en el que nos remontamos, ¿vale? Tercero de carrera yo tenía diferentes asignaturas, concretamente la que nos interesa es la asignatura de dibujo. En la asignatura de dibujo se dibuja cuerpo humano aunque no tengas ni idea de anatomía, aunque no hayas dado la asignatura de anatomía nunca, porque te ponen ahí, te ponen a un modelo del natural, de desnudo, y tú tienes que dibujar como puedas. Es un maldito desastre, de verdad. El caso es que, claro, nosotros íbamos ahí todos de la clase, íbamos dibujando dos días por semana, teníamos varias horas de dibujo y tú veías que todos íbamos más o menos igual, todos íbamos ahí dibujando a nuestro personaje, todos lo hacíamos bastante mal, pero de repente había un compañero nuestro, concretamente se llama Joaquín, que le mando un saludo si ve este vídeo, que siempre había dibujado bien, pero por alguna razón, clase tras clase, de repente sus dibujos empezaban a ser jodidamente increíbles. Dibujaba lo mismo que todos, hacía lo mismo que todos y de repente era como, Dios, es que ese modelo que está dibujando es un modelo que está vivo, o sea, se perciben esa musculatura, esas formas, todo tiene mucha más dimensión, mucho más realismo. Es todo increíble, en serio, o sea, se notaba muchísimo. Y, claro, nosotros ya siempre le preguntábamos porque siempre dibujaba bien, pero en ese caso le dijimos, ¿qué pasa, tío? Pero, Dios, ¿cómo lo haces? Y, claro, él nos dijo después de un tiempo, pues es que conseguí apuntarme a la asignatura de anatomía y estoy empezando a entender muchas cosas que antes no entendía y ahora cuando dibujo al modelo no pienso simplemente en lo que estoy viendo, sino que pienso en lo que hay por detrás. Pienso en cada músculo, en por dónde va, en dónde van esos tendones, esos huesos, dónde está cada cosa y el entender lo que es esa figura completa, sus partes y cómo interactúan entre ellas, me ayuda a la hora de dibujar lo que estoy viendo adelante y me ayuda a entender cosas que de otra manera pasarían desapercibidas, pero que como sé que están ahí y que son partes importantes a la hora de construir un cuerpo humano, soy capaz de, aunque sea de manera muy suave, indicar que eso está ahí y eso es lo que hace que ese cuerpo pues tenga sentido, funcione mucho mejor el dibujo, se entienda mucho más esa anatomía y demás. Claro, yo flipé, intenté aprender un poco de anatomía por mi cuenta y por fin al año siguiente puedo matricularme en la asignatura de anatomía y demás. Una vez conocemos la importancia de la anatomía y cómo esto se puede aplicar para que nuestros dibujos peguen un cambio radical, total y absolutamente, ¿vale? Vamos a entrar en esas partes que componen el cuerpo humano, ¿vale? Vamos a ir partes por partes y vamos a ver cómo interactúan entre sí. Parte número uno, el tema de los huesos, ¿vale? Los huesos son el comienzo de todo. Los huesos son imprescindibles porque es lo que hace que no seamos una plasta de carne, sino que tengamos forma como tal, ¿vale? Es lo que genera esa estructura de base de cualquier cuerpo. Es el único elemento del cuerpo que no se estira, se contrae, se doble y demás, sino que es totalmente rígido, pero tenemos que tener en cuenta que existen uniones entre los huesos, ¿vale? Que no forman parte de los propios huesos, pero que es una de las partes importantes para la que nos sirve entender qué tipo de huesos existen y demás, ¿vale? Según el tipo de huesos que tengamos, vamos a tener diferentes tipos de articulaciones y esto nos va a ayudar a entender lo que sería el esqueleto de base de nuestro personaje. Es decir, cuáles son las dimensiones generales que hay, pues por ejemplo, en esta zona del húmero, en la zona del antebrazo, más o menos la dimensión que hay, ¿vale? Que esa dimensión esté proporcionada va a depender de la dimensión que tiene cada hueso en cada parte del cuerpo. Nos va a ayudar a entender tipos de articulaciones que hay, hacia dónde giran y hacia dónde no. Eso depende totalmente del tipo de hueso que tenemos y no tenemos articulaciones simplemente como las de los brazos, que se giran hacia un lado y hacia el otro no. Como por ejemplo la columna vertebral, que la columna vertebral es una serie de huesos, uno al lado de otro, que tienen pequeña movilidad cada uno de ellos y nos permite conseguir unas rotaciones, unos movimientos y que conocerlo pues también nos ayuda a entender cómo funciona ese, por ejemplo, en este caso el torso y el cuello de nuestra cabeza, ¿vale? Esto pasa lo mismo también en algunas zonas como los pies, que tenemos aquí multitud de huesos que nos permite una especie de rotación bastante general en vez de simplemente hacer el pie esto. Y más allá incluso de saber qué tipo de movimiento, digamos, o qué tipo de flexión puede hacer cierta zona del cuerpo, nos sirve directamente a la hora de dibujar porque hay muchas zonas en las que los huesos están de manera superficial, como por ejemplo en la zona de las clavículas. Para ello vamos a coger al siguiente personaje. Los músculos nos van a cubrir la mayoría de las zonas de hueso, pero van a estar adaptados a esas formas y a esas dimensiones. Sin embargo, hay zonas en las que los huesos están de manera prácticamente superficial, como podría ser en la zona de las clavículas, como podría ser por la zona de las rodillas, los codos o incluso por aquí en la cara, en algunas de estas zonas, por los pómulos y por supuesto en toda la zona del cráneo. Porque por aquí esto es hueso puro, cubierto con una pequeña capita de piel. Los músculos o se contraen o se relajan, ¿vale? Los músculos no empujan cosas, simplemente se contraen y entonces hacen que los huesos se atraigan. Por ejemplo, en el caso de un brazo, a ver, vamos a hacer el ejemplo. Hay varios músculos, ¿vale? Por aquí está esta cosa, esta pelota es el bíceps. Y el bíceps no hace, no empuja el antebrazo hacia allí. No, el antebrazo lo empuja hacia allí este músculo que está por detrás, que tira de aquí. Y si quiero doblar el brazo, este músculo, el bíceps se contrae y entonces tira del brazo hacia aquí. No empuja, los músculos se contraen y tiran de cosas. Esa es la clave para entender también cómo funciona una vez más el cuerpo humano y también a la hora de dibujar nos va a ayudar. Porque si tenemos un brazo así cerrado con fuerza, vamos a entender que el músculo que está en tensión es este. Y al estar este músculo en tensión va a generar una fuerza visual mayor que el otro músculo y vamos a entender que a lo mejor, pues en este caso, va a aparecer esta zona de aquí. El músculo está contraído aquí y aquí aparece una zona de tendón. Todas estas cosas, todos estos conocimientos a la hora de dibujar nos van a ayudar muchísimo y nos van a ayudar a plasmar de manera correcta lo que queremos. Sobre todo si queremos dibujar de memoria va a ser fundamental conocer todo esto porque si no sabes lo que estás dibujando no puedes dibujar. En este caso, los músculos sí que pueden aumentar su volumen o disminuirlo. Si tú vas al gimnasio y comes bien y esas cosas, puedes aumentar el volumen de tus músculos, pueden ocupar más espacio y ser más grandes y demás. O si adelgazas y te pasas calamidades y tienes hambre durante muchos días, tu masa muscular se reduce. Los músculos son más pequeños y pues bueno, pierdes fuerza y todas esas cosas. Los músculos por lo general están unidos al esqueleto, a los huesos y tiran de ellos para que podamos movernos. Es importante que aparte del músculo tengamos en cuenta el tema de los tendones. Los músculos, como veis aquí en este bíceps, por ejemplo, que mencionábamos, tiene esta zona de tejido blanco y esto es tendón. Y es que en los extremos del músculo generalmente hay un tendón que es lo que se une a la zona de hueso. Un ejemplo clarísimo que me gusta mucho mencionar es el del tendón de Aquiles. Los gemelos, cuando tú los contraes, lo que haces es este movimiento en el pie, ¿vale? Tira de ahí para que el pie baje. Estos gemelos no es que llegue el músculo hasta aquí, hasta el talón y tire directamente desde el talón el músculo, sino que a partir de cierto punto ese músculo pasa a ser tendón y el tendón se extiende hasta insertarse en el hueso y entonces el músculo que se contrae aquí arriba, tira de ese tendón y esto va hacia arriba. Lo mismo pasa en el antebrazo, que el músculo del antebrazo, por ejemplo, está aquí y luego vemos estos tendones que se insertan a la mano y que cuando se contrae el músculo nos permite hacer ciertos movimientos a través de tirar de esos tendones. Generalmente no hay muchas zonas donde se perciban esos tendones de manera superficial, pero por ejemplo en manos y pies se suelen ver y es muy importante conocerlos. En la zona del tendón de Aquiles es fundamental eso para dibujar bien una pierna. No es algo que tenga una súper relevancia en el cuerpo, pero es importante conocerlo para poder luego ciertas zonas que tengan sentido y de hecho suelen ser zonas bastante complicadas, como pueden ser eso, manos, pies y demás. Y por último, la última parte del cuerpo que quiero que conozcáis es la parte de la carne, piel y grasa. ¿Por qué es tan importante esta última capa? Porque la piel puede tener diferentes elasticidades, puede estar más estirada por lo que sea. Por ejemplo, una persona que ha tenido sobrepeso y de repente ha adelgazado mucho, la piel le puede colgar en ciertas zonas porque esa piel ha sido dada de sí y ahora no ha vuelto, al no ser tan elástica, no ha vuelto a agregarse, digamos, a las otras partes del cuerpo y entonces queda como más suelta. Igual de importante es, como he dicho, el tema de la grasa. La grasa se acumula en diferentes partes del cuerpo. Si engordamos, generalmente la grasa se reparte en general por todo el cuerpo, ¿vale? De tal manera que si nuestros músculos sin grasa estaban hiperdefinidos, pues ahora nuestros músculos van a tener una capita superior que no va a permitir que se vea tanto esa forma muscular. Se van a seguir percibiendo formas musculares, ¿vale? Como por ejemplo, pues aquí este hombro que se ve bastante claro, se va a saber que aquí está este bíceps y se va a percibir cierta forma de ese bíceps, este tríceps, esta zona atrás, ¿vale? Se van a percibir ciertas cosas pero no se va a percibir de manera tan clara, tan separados esos músculos y sobre todo no se van a percibir esas fibras musculares que se ven tan claras en cuerpos ultradefinidos como un culturista o incluso en personas. Estándar, normal, en ciertas partes de su cuerpo, según su anatomía y su genética, se van a percibir ciertas fibras. Pues si engordas, todo va a quedar como mucho más blandito, ¿vale? Y no se va a percibir nada esa fibra muscular, aunque se perciban las formas generales de esos músculos que están ahí. Por eso es importante conocerlos, ¿vale? Y también es importante que aunque cojamos grasa por todas las partes del cuerpo cuando engordamos, por lo general el hombre tiende a acumular más grasa, ¿vale? En la zona de la barriga y las mujeres por lo general en la zona de las caderas, piernas, hasta los tobillos incluso, ¿vale? Es una generalización porque es bastante habitual, pero hay muchas mujeres que engordan de barriga, hombres que engordan en las piernas y hombres o mujeres que engordan mucho, por ejemplo, los brazos o los tobillos únicamente, mientras que el resto del cuerpo puede estar más delgado. Depende mucho de la anatomía, de la genética de cada uno, ¿vale? Entonces, estas son generalizaciones y según lo que vayamos a dibujar, pues puede tener sentido tener en cuenta esto o no, ¿vale? Eso ya depende de cada uno y del caso que estemos llevando a cabo. Otro punto a tener en cuenta cuando hablamos ya de esta tercera capa. Igual que hay zonas donde se acumula mucho la grasa, ¿vale? Como en la zona de las piernas o de la tripa, según el caso, hay zonas que quedan prácticamente exentas de acumular grasa. Prácticamente no se acumula grasa en esas zonas. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, la zona de la clavícula, ¿vale? Aquí es raro gente que tenga aquí una acumulación de grasa grande. Generalmente la clavícula va a ser perceptible y por eso nos interesa conocer el esqueleto que queda al exterior cuando están puestos los músculos y que queda prácticamente en la superficie porque no se genera una capa de carne muy por encima cubriendo esa zona. Entonces las clavículas van a ser un elemento que prácticamente siempre vamos a dibujar cuando hagamos un cuerpo humano. Hay otras partes así. Por ejemplo, en esta zona del esternón, igual, es una zona que no tiende a acumular prácticamente grasa. Cuando vemos el cuerpo de una persona con bastante grasa vemos que esta zona no es la que tiende a acumular más grasa generalmente, sino que aquí la piel tiende a ser muy fina y estar pegada a la zona del esternón, a la zona de hueso y donde se acumula la grasa, pues en este caso es en el pecho y en la barriga, como hemos dicho. Lo mismo sucede también con las rodillas, ¿vale? Porque generalmente en la zona de las rodillas no se tiende a acumular mucha grasa. Se puede engordar esa capa un poco, pero por lo general las rodillas siguen estando bastante al aire y se suele percibir esa forma de hueso de las rodillas y hay grasa que se acumula alrededor, rodeando, digamos, esa rótula y luego en la zona de los gemelos y demás. Las rodillas no tienden a engordar mucho y suele ser perceptible esa forma del hueso que hay por debajo. Y bueno, por aquí tenemos también un ejemplo de un hombre, ¿vale? Que lo mismo. Aquí, en este caso en concreto, se percibe muy bien, como el tío está musculado, se perciben muy bien esas diferentes partes, ¿vale? Vemos perfectamente, por ejemplo, los huesos que salen ahí, la clavícula, tenemos el codo por aquí, tenemos el tema de las rodillas y tal, que se ve perfectamente y luego vemos temas de anatomía, esos abdominales, ¿vale? Aquí los serratos, el oblicuo. El tobillo, por ejemplo, es otra zona de hueso que suele verse en casi todas las personas y que nos sirve de referencia para situar y entender que ahí es donde está esa zona de pierna a pie, ¿vale? Y eso, que esto es aplicable tanto a mujer como a hombre, ¿vale? Entonces, yo voy a recomendaros que empecéis a estudiar un poco de anatomía por vuestra cuenta, que estudies un poquito los tipos de huesos que hay en cada zona del cuerpo, que estudies un poquito los diferentes músculos que hay en cada zona del cuerpo y que luego hagáis un pequeño estudio dibujando una persona, teniendo en cuenta en todo momento cuáles son esos músculos o esos huesos, esos tendones, que salen a la superficie de manera casi insinuada, sencillamente, pero que están ahí y que tú al empezar a estudiarlos y a conocerlos, vas a poder dibujarlos, incluso acentuarlos en tu dibujo un poco más, para que se perciba bien esas formas y demás. Entonces, mi recomendación es que empieces a estudiar anatomía ya. Y de hecho, que empieces con este siguiente ejercicio que vamos a hacer, que es básicamente el de las proporciones. Existe una especie de proporción áurea del cuerpo humano, una especie de proporción general, de proporción perfecta al cuerpo humano, que dice que el cuerpo tiene que medir ocho cabezas. Existen diferentes teorías en torno a esto y realmente cada persona es un mundo y cada persona tiene unas proporciones diferentes, entonces no se puede generalizar, ¿vale? Pero para este ejemplo en concreto, para tener unas nociones básicas de las proporciones del cuerpo, vamos a coger el ejemplo de que el cuerpo humano tiene una proporción de ocho cabezas. Es decir, en este ejemplo tenemos la cabeza de nuestro personaje y si replicamos esa medida ocho veces en total, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, nos va a dividir este cuerpo en una serie de partes y nos va a ayudar a entender, digamos, las medidas generales. Lo mismo con este que tenemos aquí al lado. Entonces, vamos a hacerlo con este, que como está de frente va a ser bastante más sencillo. Proporciones importantes. La primera es que la zona esta de la entrepierna está aproximadamente en la mitad del cuerpo. En este caso, por cierto, he marcado aquí porque es donde acabaría más o menos el talón de la chica. Se podría bajar un poco más o lo que sea, pero bueno, es aproximado, ¿vale? La zona de la entrepierna estaría aquí, en este caso, ligeramente por debajo de esa mitad del cuerpo humano. Tenemos que el ancho del cuerpo humano es aproximadamente el tamaño de dos cabezas, ¿vale? Y luego con estos cortes que hemos ido marcando nos aparece que, por ejemplo, entre el punto número uno y punto número dos, en medio tenemos situados los hombros. En el punto número dos que corta tenemos aquí la zona en la que irían aproximadamente los pezones de nuestra persona. En el punto número tres, en este caso un poco más abajo, tenemos el ombligo. En el punto número cuatro, como hemos dicho, un poco más abajo, la entrepierna. Tenemos en el punto número tres, volvemos, y por encima de esta línea tenemos la zona de los codos, los pliegues del brazo. En el punto número cuatro, las muñecas, obviamente, después de las muñecas van las manos. En el punto número seis tenemos nuestras rodillas y así, pues, con diferentes partes del cuerpo. Realmente, una vez marcamos esto, si lo tenemos de referencia, ya podemos ir situando más o menos dónde está cada cosa, viéndolo, ¿vale? Y diciendo, vale, pues esta parte del cuerpo me interesa y sé que va aquí. Pero, en resumen, esta sería la proporción general de un cuerpo según las proporciones teóricas de la perfección humana. Aquí hay diferentes versiones y diferentes teorías, pero bueno, sería lo estándar, ¿vale? Es una medida aproximada que prácticamente cualquier cuerpo, un palmito arriba, un palmito abajo, cada parte, pues, por lo general va a cuadrar. Entonces, para dibujar un primer cuerpo de frente, os va a servir muy bien estas proporciones. Os recomiendo que hagáis una prueba, que toméis esas medidas y os recomiendo que, con una imagen de referencia, si queréis esta misma, podéis hacerle captura de pantalla o, en la descripción, tenéis el link para suscribiros a la lista de mail del plan de un año para aprender a dibujar y allí la mandaremos. Coged esta imagen misma, os la pongo así con las medidas, para que tengáis más o menos esas medidas aproximadas y os ponéis a lado las medidas y vosotros mismos, pues, vais dibujando lo que sería este cuerpo humano con sus partes, donde iría cada parte, las muñecas, los antebrazos, las rodillas, ¿vale? Y os hacéis vuestro propio personaje y os hacéis vuestras propias medidas y luego, encima de esas medidas, podéis ir dibujando a vuestro personaje y la idea es que no dibujéis un personaje sin más, sino que empecéis a estudiar anatomía y tengáis en cuenta todo lo que se ve reflejado en este personaje y lo vayáis plasmando a la hora de dibujarlo. Es decir, entender que aquí está esta clavícula, que aquí tenemos el músculo esternocleidomastoideo, que aquí está la zona del esternón y no necesitáis un acabado perfecto ni que se parezca realmente al modelo, sino que os sirva de estudio para empezar a aplicar y a dibujar esas partes del cuerpo que podéis tener al lado de referencia fotos de diferentes partes del cuerpo para saber cómo dibujarlas. Cosas como estas para poder irlas dibujando ahí. Y en eso consiste el ejercicio, dibujar de frente a una persona teniendo en cuenta todas las partes que se van a percibir de cara al exterior. Por ejemplo, en las piernas de esta chica no se perciben los diferentes músculos y demás, entonces no hace falta realmente dibujarlos. Pero, por ejemplo, aquí en la zona de las costillas sí que veo esta zona de las costillas y sí que veo que aquí hay diferentes fibras de esos oblicuos, entonces pues los voy a dibujar un poquito. Lo mismo aquí en la zona del pecho, se perciben estas formas, estas fibras, ¿vale? Pues igual, las voy a dibujar un poquito porque ya soy capaz de percibir que eso está ahí y entender que eso forma parte de esta zona muscular que está por encima de las costillas y se generan esas formas. Entonces simplemente es analizar lo que estamos viendo y plasmarlo al lado, entendiendo exactamente cada parte de lo que estamos dibujando. Para eso tienes que empezar a estudiar ya. Pero en cualquier caso, en próximos capítulos iremos viendo diferentes partes del cuerpo, iremos entendiendo qué hay a nivel interno dentro de esas partes y cómo es importante tenerlo en cuenta a la hora de dibujarlo en X forma, X pose, X estilo, lo que sea. Pero si no quieres esperar a la siguiente clase, en Paper Monsters ya tenemos un curso completo de anatomía impartido por Manuel Plaza, también conocido en redes como Ingmao, que trabaja en la industria de los videojuegos y es un pedazo de crack, está en proyectos muy tochos y que nos ha hecho un curso de anatomía top, que puedes empezar desde ya. Puedes comprar el curso por separado o te puedes meter en Paper Monsters Pro, nuestra comunidad, que además te da acceso a los cursos si coges la suscripción adecuada. Y además esta suscripción te da acceso a la comunidad de Paper Monsters, donde hay otros dibujantes que están en el camino a convertirse en dioses del dibujo y también a un directo semanal que hacemos donde traemos, por ejemplo, invitados como el de este pasado martes, que hizo una clase de anatomía top. Seguro que te habría interesado estar dentro para poder haberla visto, pero llegas tarde, habrá más. Y como por ejemplo Sara Conache, que estuvo haciendo una clase sobre narrativa en el cómic, muy top también, hace aproximadamente un mes. Además de que hacemos correcciones en directo de vuestros dibujos, una vez al mes por lo menos, y más cositas que podéis consultar por ahí y que cada mes van cambiando, pero siempre un directo a la semana. Así que dicho esto, espero que te haya servido este vídeo como siempre. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, caso ahí para arriba, compártelo con todos tus amigos por Facebook, por WhatsApp, por todas partes, y nos vemos pronto en un próximo vídeo. Chao.